Música ¿Qué chicos? Música 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 Hoy los malos recuerdo Y tras varios tequilas Las nubes serán El sueño regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Muevan por el colchón De mi caballera desierta Es la mejor solución Hoy intento contar De todo manera Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Y tras varios tequilas Las nubes serán El sueño regresa Y que salen el puerto reino De todo manera Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Hoy los malos recuerdo Y tras varios tequilas Las nubes serán El sueño regresa Las nubes serán Las nubes serán El sueño regresa Ya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! Bueno, no tenemos otra función aquí En el Coca-Cola Music Hall Así que si quieren venir Ya lo saben A las 5 de la tarde Los quiero mucho Muchísimas gracias Gracias por venir A Antología 20 años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El selfie! ¡Hola, amor! ¡Ese! ¡Ah, bueno, verdad! ¡Así! Ok Vamos a echarnos un selfie, ¿vale?